La fibrosis pulmonar no tiene cura, pero ¿cómo es el tratamiento una vez que uno lo tiene en el cuerpo? Todas las enfermedades que causan fibrosis se tratan como la causa. Cuando nosotros encontramos la causa, vamos a la causa. Es decir, el que tiene una enfermedad del tejido conectivo lo tratará el reumatólogo habitualmente con sus tratamientos biológicos, ahora últimamente. Pero cuando es idiopática existen solamente dos productos que el laboratorio ya los ha lanzado, que se venden, que son muy caros, que habitualmente las mutuales lo cubren, que lo que hace simplemente es estabilizar, no volver hacia atrás. Lo que se curó con fibrosis, curó y quedó así, duro el pulmón. No puedo cambiar eso, lo que sí puedo evitar de que se siga fibrosando, porque esa posibilidad existe. O sea, una vez que se fibrosó, si no le pongo algo que frene y esta vez el corticoide no me hace efecto porque no es agudo, va a seguir deteriorándose cada vez más, el pulmón se va a hacer cada vez más chiquito, va a ir perdiendo capacidad, el individuo se va a sentir con más incapacidad para respirar, va a depender más del oxígeno, va a estar más quieto porque no se puede mover, hasta el tórax se va a empezar a achicar. Esa es la historia triste de que si no le pongo algo para frenar. Pero solamente en las idiopáticas disponemos de eso. En las otras no. Entonces, por ahí uno dice el tratamiento de la causa.